Chile es un país largo y angosto que abarca gran parte del borde occidental de Sudamérica. Sus más de 6.000 kilómetros de costa hacia el Océano Pacífico lo convierten en una región con gran potencial para la industria pesquera. Sus playas, aunque hermosas, suelen ser bastante frías y el hogar de multitud de especies marinas que marcan con fuerza su gastronomía. Si bien en Sudamérica otros países poseen una cocina más internacionalizada, como el caso de Perú o Colombia, Chile también tiene mucho para ofrecer a los amantes del buen comer. La cocina autóctona de este país es una mezcla entre las costumbres indígenas y el aporte de la cultura española, aunque con el paso de los años ha recibido también la influencia de otras naciones europeas como Alemania, Italia y Francia. Existe una peculiaridad en la cocina chilena, y es que las preparaciones varían según la estación del año. Por ejemplo, en invierno tienden a comer platos calientes como las sopas, mientras que en verano las comidas suelen ser más frescas y ligeras. También destacan entre las bebidas el buen vino y el pisco sour. Pero ahora te contamos mucho más. No te lo pierdas. Comida típica de Chile. 10 platos que debes probar. 1. Empanadas. La típica empanada chilena es quizá de los platos que más se ha internacionalizado. Se elabora con harina de trigo y un abundante relleno que puede ser de guiso de carne vacuna o también de jamón y queso. De acuerdo al gusto del cocinero, se le puede agregar huevo cocido en el interior para posteriormente pasar a hornearlas. Es un plato muy común en celebraciones y fiestas patrias. 2. Humitas. Este rico plato chileno consiste en una masa a base de maíz tierno que se aliña con diferentes especies y se envuelve en las mismas hojas del maíz. Su sabor es suave y generalmente puede servirse como desayuno o también para acompañar a un plato fuerte. 3. Cazuela. Este es uno de los platos más comunes en los hogares chilenos, sobre todo en invierno, y una clara muestra de la influencia de la sazón española. Se trata de una sopa de verduras con carne que puede ser pollo, ternera o cordero. De acuerdo a quien la prepare, puede agregarsele arroz. 4. Porotos. Después de las empanadas, los porotos vendrían a ocupar un lugar privilegiado entre las comidas más típicas de Chile. Son granos originales de las zonas campesinas que se cocinan en una especie de guiso. Al que se le añade mazamorra o pilco. Y como acompañante se usa ensalada y pebre. Lo mejor es disfrutar de él en invierno, ya que es un plato caliente. Además el choclo o maíz con el que se preparan se da muy bien al final de la primavera. 5. Pastel de choclo. Este riquísimo plato se hace con una pasta horneada a base de maíz tierno. Lleva un relleno de carne que, de acuerdo al gusto de quien lo cocine, puede ser salado o tener un toque dulzón. Su sabor y textura son un verdadero regalo al paladar, así que no puedes terminar tu visita a Chile sin haber comido un buen pastel de choclo. 6. Manchas a la parmesana. Para los amantes del marisco, este plato es un gran imprescindible. Las manchas son una variedad de almeja chilena, que en este modo de preparación van al horno rociadas con abundante queso parmesano. Es un plato de origen italiano que nació en la región de Viña del Mar, y desde allí se extendió a todo el país. Las versiones más modernas de la receta pueden incluir un toque de vino blanco antes de hornearse. Una auténtica delicia. 7. Caldillo de congrio. Este es un plato en el que se destacan los sabores del mar chileno. Se elabora a base de congrio, un pescado que abunda en el Pacífico, cuya carne es muy suave y apta para prepararse en el horno al vapor o en caldo. En la forma del caldillo es una preparación muy gustosa. En la carne del pescado se resalta con la sazón de especies y vegetales. 8. Malaya. También conocido como matambre de vacuno. Este plato es un enrollado de carne que se rellena con huevos cocidos y vegetales como pimentón y cebolla, y se aliña con sal, pimienta y ajo picado. Se sirve acompañado con tomates y pan, y es un plato muy común en las mesas de los hogares chilenos. 9. Alfajor. También conocido como chilenito, este es el postre más típico del país, aunque también lo encontramos en la vecina argentina. Se trata de un dulce compuesto de dos galletas y un relleno de dulce de leche. Se cree que es un dulce originario de la zona central de Chile, específicamente de zonas como La Ligua, Curacabí y Curicó. Los más comunes suelen venir cubiertos de coco rallado, aunque también se encuentran bañados en chocolate. 10. Pisco Sour. El pisco es un aguardiente que se elabora a base de uvas y se produce en Chile. El pisco sour, por tanto, es un cóctel preparado con pisco y zumo de limón. La palabra sour se le agrega en referencia a la familia de cócteles que utilizan limón como parte de su receta. Como varias de las comidas mencionadas, también se encuentra en otros países, pero específicamente, entre Perú y Chile se debate en su creación. Es un trago fuerte y fresco que vale la pena probar. Y con este rico trago cerramos nuestro viaje culinario por los platos típicos más ricos de Chile. ¿Y tú? ¿Has visitado este país sureño? ¿Cuál de estos platos te gustó más? ¿Te animarías a preparar alguno en casa? Déjanos todas tus opiniones en un comentario. Estamos deseando leerte. Y si te interesa aprender más sobre destinos exóticos y gastronomías inolvidables, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Te estamos esperando.